Desde que dio inicio la Academia de TV Azteca, inició con ella también las polémicas, alborotos y escándalos dentro y fuera de la emisión. Y es que en unas semanas de la gran final, este reality continúa a todo lo que da. Y es que recordemos que si no fue el accidente alimentado del esposo de la académica Dalia, fue también lo muy comentado en redes sociales sobre si existía un romance entre Isbo y Horacio Villalobos. Algo que ambos negaron, pero ahora es nuevamente el exacadémico Isbo, quien se encuentra dando nota. Pero no solo es él, pues el otro académico, Fernando, también se encuentra involucrado en todos estos alborotos, que han generado muchas dudas de parte de los fieles seguidores del programa. Y es que como sabemos fue Isbo y Fernando, quienes en más de una ocasión fueron sorprendidos por las cámaras en situaciones extrañas, hasta que la bomba estalló cuando Fer le plantó tremendo beso a su compañero. Pero cuando Isbo salió de la competencia, fue el primero en aclarar rumores y solamente afirmó que no tiene miedo a mostrarse tal cual es. No obstante, semanas después de abandonar la competencia, Fernando también quedó expulsado, por lo que la prensa no dudó en cuestionarlo sobre su relación con Isbo, a lo que no le quedó otra que revelar toda la verdad. Acorralado por las preguntas, respondió lo siguiente. Me relacionaron con hombres y mujeres. La verdad que se nos olvidan las cámaras y no sabíamos que quizá por las personas se iba a dar otra interpretación. Con Isbo es una amistad muy, pero muy chida. Lo quiero mucho, pero hasta ahí. O sea, es solo amistad. Yo estoy seguro de lo que soy. A mí no me importa. Yo no tenía la conciencia de las cámaras. Contestó el académico. Parece que así quedaría desmentido que estos chicos tengan una relación gay. Aunque eso sí, en redes hay usuarios que aún lo dudan y les dicen que no tienen nada de malo tener preferencias por personas de su mismo género. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días se traeremos el alboroto de los famosos.